Yo no sé cómo entrarte a ti Solo sé que tú eres el tipo que me gusta a mí A cada rato me cuentan algo nuevo de ti Que andan mucho y que te vieron por ahí Yo no sé papi qué decir Pero no soy boba, sé que tú no eres fácil Me di cuenta que tú no puedes estar tranquilo Ay, qué pena, pero ya me di cuenta Y yo ya me di cuenta de tus mentiras Yo ya te solté por tus engaños No me llames más, ya no me interesas Y aunque tú me gustas, tú a mí me disculpas Soy demasiado pa' ti Yo soy demasiado pa' ti Tú a mí no me convence Tú eres muy tiered pa' mí Soy demasiado pa' ti Yo soy demasiado pa' ti Oh, my, qué descaro Oh, my, qué descaro Que no te dé cuenta que hablo de ti donde quiera que paro Oh, my, qué descaro Que no te dé cuenta que hablo de ti donde quiera que paro Yo ya me di cuenta de tus mentiras Yo ya te solté por tus engaños No me llames más, ya no me interesas Y aunque tú me gustas, tú a mí me disculpas Soy demasiado pa' ti Yo soy demasiado pa' ti Tú a mí no me convence Tú eres muy tiered pa' mí Soy demasiado pa' ti Yo soy demasiado pa' ti Tú a mí no me convence Tú eres muy tiered pa' mí Tú a mí no me convence Tú a mí no me convence Tú a mí no me convence